Muy pronto en Chucos House, un nuevo concepto en sándwiches. Probarás nuestro nuevo sándwich de jamón de pierna, con una rica combinación de lechuga, tomate, pepino, zanahoria y cebolla, aderezado con ricota y mayonesa, para que tenga sabor en cada mordida. Para aquellos que nos buscan algo light, rico y diferente, solo en Chucos House. ¡Mmm, qué rico!